o sea que esta obra es de Dios y cada una de las personas que están aquí Jesucristo quiere que sean salvos y va a hacer la obra a través de la palabra amén cuando Ricardo venga puede seguir vamos a orar por la mañana podemos hablar a las esposas y a las hijas bueno recuerden todos antes de orar que mañana tenemos las dos escuelas dominicales con mucha más razón ahora porque estamos en evento y no acabemos entonces dos escuelas dominicales a la misma hora 7.45 10.15 en la hora de comenzar oremos puestos de pie todos para pedirle al Señor a ver todo aquel que quiera que Dios le hable entonces diga Señor aquí estoy yo quiero escuchar tu voz Padre Celestial te damos gracias Señor de la gloria Dios todopoderoso y salvador te alabo Señor Jesús y te doy gracias Padre Celestial por tus bendiciones Dios de la gloria por este evento que nos has permitido hacer siempre con el interés de que los jóvenes busquen tu presencia que la gente se salve Señor que está tu siervo en este momento en tu presencia lo has llenado de Espíritu Santo oh Dios de la gloria sé que tu palabra es viva y eficaz gracias mi Señor y Dios en el nombre de Jesucristo amén usted hermano del Garro con nosotros en el nombre del Señor Jesús hermanos paz de Cristo que bueno es el Señor con nosotros amén les saludo a todos en el nombre de Jesús es una bendición un honor un privilegio poder estar con ustedes otra vez saludo de manera especial a nuestro pastor el hermano Plutarco a su esposa la hermana Orladis y a todos en general gracias al Comité de Jóvenes por tenerme en cuenta para este trabajo esperemos que el Señor nos ayude nos respalde, nos bendiga y Dios tiene un propósito especial con todos nosotros creamos, confiemos en que Dios lo ha de cumplir les invito para que leamos la Biblia en el Evangelio de Jesucristo según Mateo el capítulo 10 Evangelio de Jesucristo según Mateo el capítulo 10 vamos a leer del versículo 1 al versículo 4 Evangelio de Jesucristo según Mateo capítulo 10 versículos del 1 al 4 entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia los nombres de los 12 apóstoles son estos primero Simón llamado Pedro y Andrés su hermano Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano Felipe Bartolomé Tomás Mateo el publicano Jacobo hijo de Alfeo Lebeo por sobrenombre Tadeo Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó siéntese tenga la amabilidad vamos esta noche con la ayuda de Dios a iniciar una temática para estos días y quiero que tengamos en cuenta algunas cosas la intención como el hermano Plutarco estaba diciendo esta es una obra de Dios Dios salva a los hombres a las mujeres cambia su naturaleza hace una obra especial en cada vida llena a los seres humanos gracias con el poder de su espíritu y a través de la palabra los forma les va dando su imagen eso concluye que la demostración la tendremos en los discípulos vamos a hablar estos tres días sobre algunas cosas importantes pero siempre vamos a estar estribados en la vida de los discípulos porque es el reflejo claro de la obra que Dios inició de la obra que Jesús vino y comenzó y que todavía pese a que han pasado 80 años se sigue predicando el mismo evangelio que Jesús nos dejó se sigue enseñando la misma palabra que Él predicó y maravillosamente se sigue dando el mismo efecto así que los invito para que estos tres días nos acompañen en este recorrido para eso yo necesito que usted me ayude con su imaginación vamos a tratar de encontrar algunos detalles importantes en la vida de los discípulos vamos a descubrir algunas cosas maravillosas de Jesús vamos a comprender algunas cosas que los discípulos comprendieron y por supuesto la idea es recibir también el poder de Jesús en nuestra vida a los amigos que están esta noche les damos la bienvenida y agradecemos mucho que usted se haya desplazado hasta aquí haya sacado este tiempo para compartir con nosotros de la presencia de Dios y permitir que Dios haga una obra en su vida no olvide si usted cree que tiene una buena vida hasta ahora yo quiero decirle que hay una vida mejor que Jesús planeó para usted antes de la fundación del mundo si cree que vive bien permítale a Jesús vivir en su vida y verá que va a vivir mucho mejor bien este texto nos dice que Jesús llamó que Jesús hizo un llamamiento a doce hombres y los el evangelista dice a sus doce discípulos es decir que el evangelista que está incluido dentro de la lista de discípulos siente que los discípulos no son algo aparte de Jesús sino que son suyos por eso dice llamando a sus doce discípulos estos doce hombres de los cuales se da el nombre cada uno tenía un perfil distinto cada uno tenía una manera de vivir una crianza un contexto diferente el uno del otro lo maravilloso de este llamamiento es que parece ser pareciera pudiera uno entender que no le importó a Dios el pasado de estos hombres parece que no tuvo en cuenta el pasado de estos doce personajes para llamarlos si hoy se hiciera una convocatoria en alguna empresa en una empresa prestigiosa en una empresa que tuviera un buen nombre y se fueran a contratar doce personas les aseguro que los perfiles de estas personas no calificarían para ser llamados como trabajadores como empleados porque realmente la hoja de vida de cada uno de ellos no no deja mucho que desear pero Jesús que sabe hacerlo todo bien Jesús que en realidad no tiene en cuenta tu pasado y en esto quiero ser claro y enfático a Jesús no le importa tu pasado sea bueno o sea malo a Dios le interesa el ahora tu presente para el poder diseñar tu futuro así que si usted vino esta noche pensando no pero yo me he portado muy mal yo no creo que Dios conmigo tenga un plan te equivocas eso no le interesa a Jesús tu pasado pero si tú vienes pensando no yo he sido una buena persona yo me he portado bien yo creo que merezco la salvación no tu pasado no importa ahora ahora importa lo que esta noche decidas y estos hombres tenían una hoja de vida no muy buena la lista empieza con un hombre particular y dice que al primero que llamó aunque en realidad digamos que el evangelista lo que hace es no nombrarlos por no por orden de llamamiento sino por lo que él consideró para él para el evangelista de importancia por eso el que primero menciona es a Simón Pedro no Simón llamado Pedro Simón Barjonas Simón hijo de Jonás un pescador característico de este hombre que era un hombre impulsivo era de un carácter seguramente sanguíneo colérico era un hombre que tenía una forma de ser agresiva es de esas personas que no no piensa para hablar es más este ni siquiera pensaba después de hablar hablaba lo que lo que le venía a la cabeza eso lo decía y vamos a ver algunas cosas curiosas de todos y sobre todo este porque este hombre tuvo la la fascinación casi de tratar de corregir a Jesús muchas veces de decirle que se estaba equivocando que no era así que bueno muchas cosas sin embargo Jesús siempre tuvo la manera la forma de tratar con él y de cambiarlo de hacer que este hombre no quedara mudo por ejemplo porque a veces la gente piensa que si se convierte el evangelio dice no es que ya no se puede hacer nada si uno se convierte en el evangelio no puede hacer nada uno no puede tomar uno no puede bailar uno no puede fumar uno no puede matar uno no puede robar a nadie uno no puede atracar a ninguno uno puede dejar una mujer embarazada y abandonarla no y la gente lo que dice es curioso porque todo lo que ellos dicen que no pueden hacer son cosas que no pertenecen a una vida buena si me entiende usted es raro y yo trato de decirlo de alguna manera usted piensa y dice no es que ser cristiano es vea no se puede uno emborrachar y amanecer en la calle de pronto que uno pierda el control incluso de sus efílteres por la borrachera y resulta en un andeno orinado vomitado y poco si aún no puede hacer eso lástima y uno dirá y es que luego eso es una buena vida no yo no meto al evangelio porque no es que si me meto al evangelio nunca más le puedo pegar a mi esposa agarrarla contra las paredes y trapear el piso con ella no eso es la embarrada y uno dice es que el evangelio es una vida buena el evangelio no es una vida de prohibiciones el evangelio es una vida de libertad si usted me dice a mi a mi nadie me prohibió tomar nadie ni siquiera Dios Dios me hizo libre para que yo tome mis decisiones soy yo quien decido si me emborracho o no y como creo que Dios me dio inteligencia yo no me emborracho a mi un día una muchacha yo estaba en un programa y con unos jóvenes ellos estaban me invitaron a un paseo y estábamos en un paseo y ellos estaban en la piscina y yo estaba sentado aquí viéndolos y leyendo un libro entonces vino la muchacha a las salvavidas y entonces me dijo que más yo le dije que tal como le va y me dijo veo que usted es una persona que le gusta leer porque viene a piscina a leer un libro y yo le dije ah si no bañarme ahora pero es que tengo un asunto pendiente con este libro y lo voy a terminar entonces me dijo ah y que va a hacer en la noche entonces yo la miré y le dije ah en la noche tengo un programa me dijo ah un programa si yo le dije si voy por una rumba y me dijo y no invita y yo le dije claro querés ir y me dijo encantada y que a donde es y yo le di la dirección deja de tal parte me dijo pero es la casa de alguien y yo le dije si de alguien muy importante me dijo ah ah bueno y hay trago y le dije yo pues trago trago vino hay vino entonces me dijo ah me dijo y usted toma si quiere tomar algo una cervecita o algo entonces yo le dije no yo soy inteligente entonces me dijo como le dije si que yo soy inteligente me dijo ah o sea que los que toman trago son brutos y yo le dije si brutísimos sin ofender los borrachos esta noche me perdonan que pena no se ofenda conmigo es que yo soy así ofensivo por naturaleza entonces entiéndame entonces ella me dijo o sea que a mi me gusta el trago y yo le dije ah me dijo o sea que yo soy bruta y le dije entonces me dijo pero como una rumba sin trajito entonces me dijo y música y yo le dije orquesta en vivo y me dijo y hay que pagar algo y le dije no no pagar no la ofrenda es voluntaria entonces me dijo la que le dije la ofrenda le dije ofrenda y yo le dije si me dijo pero usted no está hablando de una rumba y le dije claro una rumba y me dijo pero luego en la rumba ofrenda y yo le dije en la de nosotros si y entonces me dijo usted es cristiano y le dije si claro me dijo ah y va a rumbas y le dije si los martes los jueves los sábados los domingos y me dijo pero a mi me han dicho que los evangélicos no pueden rumbear y le dije la engañaron porque rumbeamos cuatro o cinco veces en la semana y dijo pero pero no y ustedes bailan y le dije a veces dependiendo de que tanto gozo tenga usted a veces tiene tanto gozo que el Espíritu Santo lo saque y rum 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 y me dijo usted me está invitando a que y yo le dije a una rumba me dijo no será un culto y yo le dije ah si ustedes le llaman culto lo que pasa es que para mi es una rumba y me dijo ah ah bueno ah yo le dije pero vamos no es un compromiso donde te recojo entonces me dijo ay no yo no yo que pena que pena perdóneme yo pensé que usted estaba hablando de y yo le dije de una rumba me dijo no pero pues de una rumba de nosotros yo le dije y como es la rumba de ustedes me dijo pues uno baila uno toma y yo le dije me imagino que de esa rumba saldrás feliz dichosa y sentirás al final un gozo increíble y me dijo no pues durante la fiesta si pero después no después uno siente como un vacío yo le dije por eso vamos esta noche yo te invito y entonces me dijo es que el evangelio a mi no me gusta porque en el evangelio le prohíben a uno todo y yo le dije que es todo entonces me dijo lo que le estoy diciendo tomar bailar fumar y yo le dije y eso es todo porque si eso es el todo de tu vida tienes una vida muy pequeña porque el todo no es eso todos son vicios todos son ataduras Dios te da plena libertad nosotros aquí usted sabe y lo ha comprobado no 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 ni me Bueno, si usted se calla, me escucha bien. Ya. Sí, buenas. Sí. Muy bien. Entonces, les iba diciendo que cuando nosotros estamos en culto aquí, o en nuestra vida, no necesitamos emborracharnos para ser felices. El trago a muchos desinhibe. Muchos son callados, retraídos, y cuando se emborrachan, pues se convierten en el alma de la fiesta, son juguetones, se vuelven valientes, pelean con todo el mundo y lo demás. Nosotros necesitamos eso, porque la presencia de Dios a nosotros nos liberta, nos libera. No tenemos que ser lo que no somos. Nosotros vivimos la vida real y no usamos nada para salir de esa vida, porque la vida de nosotros es buena, es agradable. ¿Sabes quién tiene que escapar de su realidad? Aquel que no está contento con esa realidad. Entonces, como no está contento, tiene que buscar lapsos de tiempo y sustancias, cosas, para separarse de su realidad. El problema es que cuando vuelve a la realidad, la realidad es peor que antes. Porque por lo menos antes tenías 20 mil barras más, ahora tienes 20 mil menos. Antes tu esposa estaba medio medio contigo, ahora tu esposa está mal contigo. Antes tus hijos estaban esperando para abrazarte, pero ahora llegas a casa y tus hijos no te quieren ver por el tufo que tienes y por la forma que tienes. Así que Dios tiene la posibilidad de hacernos libres, el poder para libertarnos, para hacernos tomar nuestras propias decisiones, porque el hombre en el pecado no puede decidir. Así que Dios, Jesús, llama a estos hombres sin importar su pasado y llama a Simón Pedro, que es el primero que mencionan, un pescador. Usted sabe que en el momento y el contexto histórico, cultural y geográfico en el que se escribió esto, el gremio de los pescadores era el gremio más peligroso que había. Eran peligrosísimos. Esa gente era pelionera, esa gente era tremenda, esa gente era agresiva. Usted se metía con un pescador y se metía con todos. ¿Ya? Entonces, estos hombres, por naturaleza, por cultura, por trabajo, tenían que ser déspotas, tenían que ser ordinarios, tenían que ser rudos. Usted no vería nunca a un pescador pidiendo el favor de nada. Pero Jesús se fija en Pedro y lo llama, en Simón. Y llama a Simón y le dice, Simón, sígueme, ven. Y Pedro, este Simón, sin conocer a Jesús, solamente por el relato de su hermano Andrés, que era más joven que él, decide seguirlo. Seguramente nunca había escuchado palabras como las de Jesús o visto una mirada como la de Jesús, porque lo primero que pasa con Simón y Jesús es que se miran. Los ojos de los dos se encuentran y Pedro ve que alguien lo mira diferente. Pero además de Pedro, está Andrés, que es su hermano menor. Y Andrés también forma parte de ese gremio, de ese vínculo de pescadores. Era más joven, era de los más jóvenes de los que llamó Jesús. No tenía unos comportamientos tan radicales como Pedro. Había sido un seguidor de Juan. Y escuchó todo lo que Juan enseñó acerca del Mesías que debe venir. Y entendió que ese Mesías era Jesús. Por eso dejó de ir tras Juan para seguir a Jesús. Se convirtió en un discípulo. También llamó, dice la Biblia, que llamó a Jacobo y Juan, que eran hermanos. Y este Jacobo y Juan tenían una particularidad. Que su temperamento era completamente agresivo. Pescadores también. Compañeros, socios de Pedro y Andrés. Y Juan y Jacobo, Jesús en algún momento los apodan. Les da un seudónimo. Y los llama hijos del trueno. Porque eran tremendos. No era gente cordial. Era esa gente que los saluda a usted y usted siente que lo están regañando. Cuando los saludan, usted dice, ¿qué tal, cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué hace? ¿Qué? Estoy para hacer. ¿Ya? Entonces Juan y Jacobo formaban parte del gremio de los pescadores, pero tenían problemas de agresividad. Tenían problemas serios. En una ocasión, Jesús los envía a hacer algo, a pedirle un favor a algunas personas. Y estos hombres van, piden el favor a unas personas que vivían en una aldea. Y los aldeanos le dijeron, no, nosotros a ese Jesús no le queremos servir. Para nada. Y entonces Juan y Jacobo vienen y le dicen a Jesús, Oye Jesús, esa gente es tremenda. No nos quisieron hacer el favor. No te quisieron servir. Nosotros hemos reconocido que tú tienes mucho poder, tanto poder como el de Elías, el profeta Elías. Y Jesús les dice, bueno, muchas gracias. Y eso. Dicen, y queremos pedirle un favor. Y Jesús les dice, sí, claro, díganme. ¿Por qué no hace que descienda fuego del cielo y consuma a toda esa gente en esa aldea? Y ellos están en una montaña. Y seguramente Juan y Jacobo le dijeron, no habrá gozo más lindo para nosotros que ver toda esa gente ardiendo en llamas y gritando de lado a lado. Eso será maravilloso, Jesús. ¿Por qué no hace que descienda fuego? Y Jesús dice, ustedes de qué espíritu son. Ustedes no saben que yo no he venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. En vez de estar pidiendo fuego, ¿por qué no se arrepienten ustedes? Y Juan y Jacobo le dicen, no, señor, pero como son tan tremendos. Y Jesús les dijo. ¿Saben qué? Ustedes son hijos del trueno. Miren la gente que Jesús había llamado. Gente agresiva. Pero estos eran de los... Así de los buenos. Llamó dentro de ese grupo a un hombre particular llamado Mateo, el publicano. Este Mateo yo lo relaciono que Mateo era un estrato 6. Mateo tenía una economía increíble. Estaba sentado en el banco de los tributos públicos. Era un hombre que aunque judío, trabajaba para Roma y por eso la gente lo detestaba. Al trabajar para Roma tenía varias ventajas. Como que el tributo valía mil pesos y lo que él cobra de ahí para arriba era para él. Y como este era publicano, incluso marcado como uno de los duros dentro de los publicanos, este podía cobrar por el impuesto 4 mil o 5 mil. Ganar muchísima plata a costa de sus propios paisanos, de sus propios compatriotas. Mateo se desarrolló en un estilo de vida distinto al de un pescador. Muy distinto. El pescador digamos que era un estrato 2, 1. Pero Mateo era de estrato 6. Así que Jesús llamó a su grupo, para que me entienda en este contexto, a un gomelo. De esa gente que habla diferente, de esa gente que tiene otro estilo. Entonces ellos tienen palabras que nosotros no reconocemos fácilmente o a las cuales les damos otra aplicación. Por ejemplo, un gomelo le puede decir a usted, ¡ay no! No, sinceramente esa persona es un pan, un pan. ¿Para usted pan es bueno o pan es malo? Para usted pan es bueno, digo yo. En mi caso es buenísimo. Pero para el gomelo pan es algo desagradable porque es de harina y te engorda. Para el gomelo hay gente que es, es un hongo. No, es un hongo. Hongo para algunos pudiera ser, para un botánico un hongo es algo maravilloso. Pero para usted un hongo es algo, un hongo no, no vale nada, no vale un peso. Es un cerro de la izquierda. Para Mateo el entrar al grupo de los discípulos seguramente significó pasar varias barreras sociales. Pero no solo estaba Mateo, porque lo lindo de Jesús es esto, que Jesús no es clasista. Jesús no dice, bueno, los de estrato tres para arriba ya tiene el reino de los cielos asegurado. Los de tres para abajo luchan por el reino de los cielos. No. Entonces llamó a un hombre llamado Simón y titulado o apodado el cananista. Simón el cananista. Le explico. Simón el cananista tenía un trabajo no muy grato ni muy agradable, porque los cananistas eran asesinos a sueldo. Traducción para nosotros, sicaria. Y adivinen a quién mataban. Eran encargados. Les pagaban los judíos a los cananistas, a los celotes, para que hicieran un trabajo, deshacerse de los publicanos. Se lo pongo en este contexto social. Mientras Mateo es un gomelo, Simón el cananista es un ñero. ¿Entiende el término ñero? ¿Hay ñeros en Santa Marta? Irre, usted que conoce bien, ¿hay ñeros en Santa Marta? No hay ñeros aquí. Porque si quiere les mando un montón que yo tengo allá para acá. A mí hace diez meses me trasladaron. Gracias a Dios me trasladaron hace diez meses. Yo estaba en La Calera. La Calera es un lugar de estrato 7. Y es habitado por muchos gomelos. Usted allá, pues tiene un estilo de vida agradable. Usted juega al golf, al tenis, vas al club. Y me trasladaron al sur de la capital, a un municipio que se llama Soacha. Y en Soacha me mandaron a la Comuna 4, que es la peor comuna de Soacha. Y en la Comuna 4 me pusieron en Ciudadela Sucre, que es lo peor de lo peor. Entonces me pasaron de un estrato 7 a un estrato 0. Y yo habitaba entre gomelos y ahora vivo entre ñeros. Cuando los directivos me dijeron a mí, Bonza, ¿cómo vas? Yo le dije, bien, de gomelo a ñero. Esos son los cambios que Dios hace y que a mí me encantan, me gustan. Entonces, cuando yo estaba en la calera, pues me tocaba predicar de Oseas. Oseas son los dos. Cantar, la única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. Y decirle a los hermanos, hermanos, estamos en este culto que está super hiper mega play. Pero yo no puedo hacer eso, porque estoy en otro contexto. Y entonces ahora yo ya tengo que cantar coros distintos y leer escrituras distintas. Vamos a levantar el día de Lucas. Vamos a leer Lucas 15. Vamos a hablar de los perdidos. Vamos a hablar de los perdidos. Vamos a hablar de los perdidos. Y Dios nos ha dado, en estos 10 meses, una bendición tremenda. Mucha gente pensó y creyó que cuando llegáramos nosotros a Ciudad de la Sucre, incluso los directivos nos dijeron, a mí me dijeron, Bonza, no vaya a vivir en ese barrio. Viva por ahí cerquita, pero allá no. Eso es pesado, eso es caliente. Y yo le dije, eso es muy feo. Y me dijeron, horrible, que yo no conocía. Eso es muy malo. Y me dijeron, malísimo. Mucha tiniebla, mucha. Entonces yo dije, bueno, ¿a dónde tiene que estar la luz? ¿Dónde tiene que brillar la luz? Sino en las tinieblas. Entonces me fui a vivir en todo el centro de ese barrio. Y efectivamente, qué barrio tan caliente, tan pesado, tan tremendo, pandillas, fronteras invisibles, vicios, todo el que usted quiera, degeneración de la que usted no se imagina. Dentro del barrio, dentro del barrio, dentro del barrio hay indigentes, gente que es habitante de calle, dentro del barrio. Hay cuadras imposibles aún para la policía. Pero como Dios nos envió allá, yo le dije a Dios, Señor, será una bendición pasar de gomelo a hielo. Y ya hablo como ellos. Y me entiendo. Entonces, ¿qué? ¿hielo qué? Me va a perdonar lo que le voy a decir, perdóneme. Por favor, perdóneme, no se va a ofender. Pero ellos tienen formas de hablar, particulares. Es decir, ellos no dicen, entre ellos no se dicen, hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Mucho gusto, buen día, ¿cómo está? No. Me dicen, qué perrito. Yo paso, me saluda, qué perrito. Y te digo, adiós perrito. Pero Dios nos ha bendecido. ¿Sabe? Hemos hecho cultos de amigos, solo de amigos. Hemos tenido que decir a los hermanos que no vengan. Hermanos, no vengan a culto, por favor, no vengan. Se los pedimos, no vengan. Porque hemos tenido cultos con más de 160 amigos. Porque cuando vienen a culto, ellos sienten algo que no sienten en otra parte. Y Dios, Jesús, Jesús, llamó a su grupo a un hielo y a un gomelo. Y los puso a trabajar juntos. Imagínense esa unión. Imagínense Jesús diciéndole, bueno, muchachos, vamos a la playa. Y de pronto, Mateo diciendo, ay, hombre, ese sol tan picante, no es un bloqueador, no lo quemaron. Y el celote, el cananista, Simón, mirando a Mateo. Usted sabe que el gomelo no se quema mucho. El hielo tiene la piel curtida así. Parece que estuviera mimetizado todo el tiempo. Yo imagino a Simón, el cananista, diciéndole, ay, ay, me voy a quemar con el sol. ¿Cómo haría Jesús para hacer que 12 hombres tan distintos el uno del otro trabajaran como un equipo? ¿Cómo se daría la situación de los milagros y lo demás? Estaba Tomás, que Tomás es el perdido. Tomás es el perdido del grupo. Siempre hay un perdido en todos los grupos. Siempre, en todo grupo social hay un perdido. Siempre. Eso no puede faltar. Ellos son los que le dan vida a los grupos. Esa gente que no sabe qué es. Reunión del comité de jóvenes. Bueno, vamos a planear. Y vos sos presidente de jóvenes, ¿no, Israel? Israel es presidente de jóvenes. Entonces Israel dice, muchachos, estoy pensando, vigilia o concierto. Vigilia, concierto, vigilia. Y llegan al tipo Tomás. ¿Eh? ¿Qué de qué? ¿Qué quiere? ¿Pues qué piensa usted? ¿De qué? Pues lo que estamos hablando. ¿Y qué estamos hablando? Pues si concierto, vigilia. No sé. Recuerden lo que Génesis 1.1 dice. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creo que Dios nos sirvió la tierra. Y, bueno, ahí está. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Vigilia o concierto? Lean. En el principio. Sí, pero, definenlo. ¿Vigilia o concierto? No sé. Yo les digo lo que la Biblia dice, porque a mí no me gusta salirme de la Biblia. Sí, pero por lo menos menciona algo que diga que la cuarta vigilia es la noche para entender. No. En el principio. Tomás era así. Tomás siempre llegaba tarde. Siempre. Hasta el día de la resurrección llegó tarde. Tomás. Tomás siempre preguntaba ¿qué? ¿Qué? Y se volvió famoso por algo que nosotros lo acusamos que en realidad no es cierto. De pronto lo veamos estos días. Pero nosotros lo acusamos por ser incrédulo. Y nos basamos en que Jesús le dijo, hombre, no seas incrédulo sino creyente. Pero eso tiene una explicación. Lo acusamos de tener dudas a Tomás. Siempre preguntaba. Siempre. ¿Ya? Jesús les decía, bueno, pasemos al otro lado. ¿A dónde? Al otro lado. ¿Pero a cuál lado? Porque hay dos lados. Pues al otro. Pero ¿cómo sabemos cuál es el otro? Si estamos en esto, pues en el otro. Tomás era el grupo. En el grupo era el de las dudas, el de la pregunta. El lento. Como hay gente. Usted ve que hay gente que usted echa un chiste. Y hacen. Y pasan dos o tres horas. Y a las tres horas él está normal, así solo. Cuando hace. Usted dice, ¿qué le pasó? Dice, lo que el hermano dijo, lo que el hermano dijo. Ey, pero se acabó el puto hace tres horas. Por eso. Ese hermano. Ellos son así. Siempre tiene que haber uno en el grupo así. Siempre. En la vida, en los contextos, en la empresa, en los trabajos. Siempre tiene alguien que aparecer como Tomás. Pero estaba Felipe, que era un estadista. Un hombre que sacaba cuentas rápido. Un hombre que sabía multiplicar muy bien. Y que tenía la materia de estadística definida. Él era capaz de identificar cuántos panes para cuánta gente. Felipe, el estadista, siempre estaba sacando cuentas. Siempre estaba contando a la gente. Siempre estaba tomando el promedio de asistencia a los cultos. Siempre. Felipe, el estadista. Estaba Bartolomé, que era el más joven del grupo. Pero pese a su inmadurez, había un deseo de aprender. Imagínense todos estos doce hombres andando con Jesús para arriba y para abajo. El primer milagro al que Jesús llega sucede en Caná, en las bodas, en un matrimonio. En ese día, Jesús toma la decisión de empezar a demostrar quién era en realidad. Pero yo quiero que usted le ponga atención a esto. Es que no es fácil entender quién es Jesús para ellos. Porque ellos son un grupo de hombres que tienen casi las mismas edades. Son contemporáneos el uno con el otro. No es que Jesús fuera diez años mayor que todos. Tampoco era que Jesús era cinco años menor que todos. En el grupo de discípulos había gente mayor y menor que Jesús. Eran contemporáneos. Y un día cualquiera, Jesús aparece diciendo, les tengo una noticia. ¿Cuál? Arrepentíos y creen en el Evangelio. Ajá. Y yo para esto he venido. Para mostrar las obras del que me envió. ¿Usted qué creería de alguien que usted medianamente ha visto crecer en el barrio? Usted vio crecer a alguien en el barrio. Y que a los treinta años esa persona se le presente y a usted le diga, mucho gusto. Yo vine para dar a conocer las obras del que me envió. ¿Usted qué pensaría? Usted diría, yo sabía que él tenía un problema. Yo lo sabía. Yo sabía que ese accidente cuando niño en algún momento le iba a cobrar. Aquí está. Y el camión lo atropelló y véalo. Ya es el enviado. Esta gente tuvo que entender de alguna manera que su contemporáneo no era como ellos. Y aunque tenía una forma corporal como la de ellos. Dos ojos, dos orejas, una boca, dos fosas nasales. Hablaba, se cansaba, sudaba. Todo lo hacía como ellos. Pero que ese hombre era diferente por alguna razón. En las bodas de Cana de Galilea. Jesús al tercer día. Se acabó el vino. Y la mamá vino y le dijo. Jesús, se acabó el vino. Y entonces los discípulos seguramente pensarían, mirarían a Jesús diciendo. De pronto es que, como parece ser que la boda era de algunos primos, algunos familiares de María. María le estaba diciendo, ve al supermercado, ve a la tienda, ve al éxito, consíguete unos pinos. Algo. La respuesta de Jesús empezó a causar incertidumbre. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué? ¿Usted qué pensaría de un hijo que le contesta así a la mamá? Mijo, vea, mire que se acabó el... ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Usted, yo creo que más de uno diría. Bueno, sea grosero. ¿Por qué le contesta así a su mamá? Hola. María, que desde que estaba en embarazo recibió mensajes de quién era ese bebé, de quién era ese niño y quién iba a ser ese hombre. María no alegó, María no dijo, hágame el favor Jesús, ¿por qué me habla así? No. Ella entendió y dijo, hagan todo lo que Él les diga. Y los discípulos dijeron, ¿cómo así? Y más en el contexto en el que estamos. Es que no eran colombianos, eran hebreos. Y en los judíos, en los hebreos, en los semitas en general, hablarle así al papá es buscar la muerte segura. Así que los discípulos dijeron, ¿cómo así? Una mamá que dice que hagamos todo lo que Él diga. ¿Vean qué raro esto? Y Jesús entonces dice que al momento vio seis tinajas de piedra que estaban por ahí. Y le dijo a los sirvientes, oigan, vengan, llenen de agua, por favor, esas seis tinajas. Y los sirvientes trajeron las seis tinajas de agua y las llenaron. Yo siempre me he preguntado, ¿por qué le hicieron caso a Jesús? ¿Quién era Jesús para los sirvientes? ¿Tenía relación Jesús con la familia que estaba en matrimonio, en casamiento? ¿Tenía un tipo de autoridad jerárquica dentro de la fiesta Jesús para que los sirvientes no le hubiesen dicho, que sirvamos agua y por qué? Los sirvientes vinieron y llenaron las tinajas de agua. Seguramente la que tenía autoridad era María. Y María había dicho algo, hagan todo lo que Él les diga. Todo, sin excepción. Así que los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo, llenaron eso de agua. Jesús los mira y les dice, bueno, ahora sírvanla. Sírvan. Y los sirvientes dicen, pero lo que se acabó fue el vino. Y ya era el tercer día. Mira, los sirvientes dijeron, ah, el hombre es inteligente. Como ya han tomado mucho vino, ya tienen que estar. Por ahí los borrachos, dicen, se dan cuenta que a Jesús le gustaba tomar. Mire que transformó el agua en vino, vea. Ojalá pudieras tú tomar del vino que Jesús da. Eso sería lo ideal. Yo he tomado ese vino. Ese vino no embriaga. Ese vino no trae disolución. Ese vino trae vida nueva. Vida abundante. Vida plena. Y aquí está Jesús. Y si quieres vino, Él te puede dar. No para que salgas borracho de aquí. Por el contrario. Para que salgas con un conocimiento más elevado del que entraste. Así que Jesús dice, sírvanla. Y los sirvientes dicen, bueno, de pronto como ya lo están tomando, vino hace rato, hace tres días. Ya están tan ebrios. Que puede ser que cuando tomen el agua no se den cuenta que es agua. Y digan, ah, qué vino tan sabroso. Pero esta gente va, hace caso. Y cuando sirven la primera copa, se dan cuenta que no hay agua en las tinajas. Se dan cuenta que lo que hay en las tinajas es vino. Y se sorprenden. Y traen al jefe y le dicen, jefe, vea, ha pasado algo. Nosotros metimos agua en esas tinajas porque Él nos dijo. Y cuando vamos a servirlas, hay vino. Y el maestresa la dice, jejeje. No, eso no pasa si no en las películas. No. Y todavía no han llegado, pues, como para que hagamos películas. Todavía no. Venga a ver. ¿Esto qué es? Y dice, uh, esto no tiene, no se ha fermentado. Esto no embriaga. Este vino es el mejor vino. El que te da un sabor delicioso, pero no produce daño en tu cuerpo. Ni bloquea tus sentidos. ¿Qué vino tan saboroso? Este vino sí es especial. Oiga, el esposo sí es inteligente. Uy, qué belleza. Dejó el mejor vino para lo último. Cuando la costumbre es sacar el primero, el mejor al principio. Este hombre dejó lo más exquisito para lo último. Qué cosa tan deliciosa. Los discípulos se quedaron mirando a Jesús. Los sirvientes se quedaron mirando a Jesús. De pronto María se quedó mirando a Jesús. Jesús tranquilo, normal. A Él no se le brotaron las venas. Él no hizo un escándalo frente a las tinajas. ¡Te conviertas en vino ahora! No. Porque a veces nosotros pensamos que es el grito, que es el aplauso, que es la mano encima de la cabeza de la persona. ¡Recibe, recibe! No. Es que la palabra de Dios tiene poder. Ellos dijeron, pero ¿qué clase de hombre es Jesús? ¿Qué clase de hombre es este carpintero? Que Él nos enseñara a hacer mesas, bancas, sillas, lo que sea. Pero ¿qué clase de hombre es este? Que dice que sirvan, que llenen eso de agua y cuando lo sirven ahora es vino. Lo que Jesús estaba permitiendo que ellos entendieran y vieran, es que Él no es un hombre solamente. Es que Jesús no es un simple humano. Jesús es Dios manifestado en carne. Lo que ellos empezaron a entender es, ¿qué es lo que sucede aquí? El agua pertenece a qué reino? Al reino mineral. Y el vino pertenece a qué reino? Al reino vegetal. Lo que Jesús estaba haciendo, era transformar un elemento de un reino al otro. Del reino mineral al reino vegetal. Y no fue eso lo que hizo en nosotros. ¡Claro! Nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz inaccesible. Nos trasladó del reino de la muerte, del reino del pecado, del reino del vicio, del reino de la esclavitud. Y nos pasó al reino suyo, que es un reino de vida, de libertad, de gozo, de paz, de bendición. Así que ellos dijeron, oiga, esto es raro. Alguien que tenga poder sobre la naturaleza. Cualquiera que esté aquí. Que aunque no tenga la fe que nosotros tenemos. Que de pronto alguien le enseñó que Jesucristo no era Dios. O Jesucristo es Dios, pero de alguna manera no completa. Alguien que diga, no, es que son tres personas distintas. Y Jesús es el de la mitad, es el segundo. Él es el hijo. Muéstrame en la Biblia. Que hay alguien aparte del Dios creador y todopoderoso. Que tiene facultad sobre la naturaleza como Jesús la tuvo. No hay. Entonces la conclusión que la palabra nos detalla es que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y quiero que me entienda. Porque yo le entiendo. Si usted tiene el dogma de la Trinidad, yo le entiendo. Usted lo que pretende creer, lo que le han enseñado no es culpa suya. Eso fue lo que le enseñaron. Es que Dios se metió en tres pasos distintos. En Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero que ese Dios es uno solo. Porque yo entiendo que el Trinitario cree que Dios es uno solo. Pero que está fraccionado en tres. Que el Padre es Dios. Que el Hijo es Dios. Y que el Espíritu también es Dios. Pero que entre ellos no hay ninguna relación. Porque no puede ser. Son tres personas distintas. No, no es así. No es como te enseñaron. Es que Jesús no es parte de Dios. Jesús es Dios. Por eso en la Escritura dice. Es que en Él habita corporalmente. ¿Cuánta? El 50%. El 80%. ¿Me pueden prestar dos pasos más? Tres pasos. Préstame tres pasos. Eso. Muy bien. Necesitamos otro del mismo tamaño. Porque después dicen que estoy en trampa. Quédese ahí juicioso. Otro. Irra. Bueno, tráeme ese, tráeme ese, tráeme ese. Ese, vamos a hacer aquí. Venga, venga, venga. Venga, sí, me enseñó el Señor. Venga, 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 venga. Práeme. Y tres es. Eso. Muy bien. Ponle cuidado. La Trinidad pretende mostrarnos que esto es Dios. Este líquido que hay aquí es un ejemplo, nada más. Este líquido es Dios. Aquí está, vea. Él es uno solo. Él no son tres. Estamos bien hasta ahí. Entonces, este que está aquí se llama Padre. Este que está aquí se llama Hijo. Y este que está aquí se llama Espíritu Santo. Vamos a creer que están en igual medida. Este es Dios. Pero son tres personas distintas. Que se llaman Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad cree que el Padre es Dios porque ahí está Dios, vea. Dice, no, es que el Padre es Dios. Ajá. Que el Hijo también es Dios porque ahí está Dios, vea lo que sí, está bien. Y que el Espíritu Santo también es Dios. Eso es lo que cree la Trinidad. Pero que está fraccionado en tres personas distintas. Y si la Trinidad fueran personas, como dicen que son, pues tiene que ser así. Pero es que la Biblia no dice que son tres personas. Son oficios, manifestaciones, trabajos, acciones del único Dios. Nosotros te explicamos. Si la Biblia dijera que en Jesús, que es el que está aquí en la mitad, habita corporalmente el 33.3333333% de Dios, entonces habría lugar para pensar que el resto de la Divinidad está en nosotros dos. Si la Biblia dijera que en Jesús, habita el 50% de la Deidad, sacaríamos del juego al Espíritu Santo como hacen algunos. ¿No? Sobre todo porque si preguntamos quién es el Padre de Jesús, entonces tenemos un problema. Porque alguien diría, pues ponemos el que dice Padre, pero la Biblia dice que el que engendró en María fue el Espíritu Santo. Y el que engendra, ¿cómo se llama? Padre. Entonces al fin, ¿cuál es el Padre de Jesús? ¿Este o este? Tenemos un problema. Saquemos al Espíritu Santo de la ecuación. Gracias. Bueno. Aquí tenemos entonces a dos, al Padre y al Hijo. Y creemos que el Padre es el mismo Espíritu Santo porque Dios es Espíritu y es Santo, Espíritu Santo. Pero la Biblia no dice que en Jesús habita corporalmente el 50% de la Deidad. La Biblia dice que no. La Biblia dice que en Jesús habita corporalmente, ¿qué? Eso nos sacaría también a este de la ecuación. Y nos dejaría, ¿cuántos? ¿Y dónde está Dios? Jesús es la imagen del Dios invisible. Gracias a la manifestación de Dios en carne, nosotros podemos creer convencidamente que hay un Dios que es real, verdadero, que está aquí. ¿Me entiende? Ese Dios real, verdadero, no tiene, no tiene títulos. Es decir, Jehová, Yahvé, Adonai, Señor. Esos son títulos. Él necesita un nombre para que tú y yo le invoquemos con confianza. Cuando yo me encuentro con usted y me lo presentan, usted me dice, mucho gusto, mi nombre es, y yo le digo, mucho gusto, mi nombre es Edgardo. Porque mi nombre trae consigo parte de la identidad. Si yo en este momento le digo a usted, piense en Carlos. Usted, si conoce varios, usted dice, ¿en cuál Carlos? ¿Ya? Si yo le digo, en Carlos Martínez. Si usted no conoce ninguno, usted dice, ¡oh! Pero si usted conoce un Carlos Martínez, ¿qué hace su mente? Produce una imagen. Ah, Carlos Martínez. Ese negrito simpaticón. De nariz chata. Y pelo cucú. Ah, Carlos Martínez. Ese hombre alto, delgado, con nariz respingada, rolo. Ah, ese Carlos Martínez, gordito, bajito más bien, pelo indio. Son descripciones que su mente le recrea para identificar. Si yo le digo a usted, que el Dios Padre, las imágenes que usted produce no son tan suyas. Se las vendieron. Porque usted cuando piensa en Dios Padre, usted piensa en un viejito de barba blanca y de cabello blanco. Y usted dice, ¡ah! El Padre. ¿Y cómo sabe usted que el Padre hace? Bueno, porque la Biblia, ¿no? Si yo le digo Espíritu Santo, usted dice, Espíritu Santo. Ah, la palomita. Ah, ah. Si yo le digo, Jesús, el Hijo. Usted dice, el Hijo. Ah, ese hombre de barbita, bonito él, de ojos azules, medio europeo. Si yo le dijera a usted que Jesús es judío y que en ese contexto en el que estaban los judíos no eran como lo pintan o como pintan a Jesús suyo. Si yo le dijera que Jesús era moreno, usted diría, no, no, no me quite a mi Jesucito. No me lo quite. Él es tan lindo con esa barbita y con esos ojitos preciosos. Ya no lo conocemos según la carne, dice Pablo. Hoy tenemos la imagen del Dios invisible. Y aunque usted y yo nunca lo hemos visto, lo que sí creemos es que se llama Jesús. Así que si hubiese Trinidad, hay un problema. Que el Padre y el Espíritu Santo quedaron sin divinidad. Porque toda la plenitud de la Deidad está en Jesús. Por ende, Jesucristo es el único Dios verdadero. Gracias, hermano. Muy amable. Eso, gracias. ¿Esta agua está limpia? ¿No estaba limpia? ¿Estaba limpia? No, esta está limpia. Tranquilo, no se preocupe. ¿Ya qué? Yo tomé. Si me da un patatús, me perdona, pero tomé de esa agua. Ahora alguien dice, no, tranquilo, porque está tomando de Dios, porque usted dijo que eso era Dios. Vea, pero Jesús no se quedó en la boda de Cana de Galilea. Jesús avanzó con sus discípulos. Porque Él quería enseñarles algo importante a ellos. Imagínese usted que un día cualquiera, es la madrugada, y Jesús está en el monte orando. Y le piden a los discípulos que avancen, que Él les llegue allá donde van a ir. Y los discípulos se montan en la barca, se despiden, y empiezan a remar. Pero como a la tercera, cuarta vigilia de la noche, empieza una tormenta tremenda. Sobre las tres de la mañana, más o menos, hay una tormenta, el viento les era contrario. Eso había problemas en la barca. Ellos estaban creyendo que iban a naufragar. Hombres de experiencia en alta mar, en los lagos. Ahora estaban sufriendo por el viento y la tempestad. Y Jesús ve que están luchando, que están fatigados, que están cansados. Y Jesús siempre tiene misericordia de ti. Te voy a decir algo. No creas que tu vida es ajena para Dios. Dios sabe que tú estás luchando. Dios sabe que tú estás tratando de ser feliz, pero todo es contrario. Dios sabe que tú muchas veces has dicho, yo voy a cambiar, yo voy a ser diferente. Pero Él ve tu lucha, tú no puedes. Así que Jesús toma una decisión. Voy a ayudarlos. Y se desciende del monte y llega a la orilla de la playa. Y tiene dos opciones. Irse en otra barca o caminar sobre el agua. Porque el que ora siempre tiene dos opciones. Pero el que no ora, solo tiene una. Jesús le pidió a Pedro que orara, ¿sí o no? Ora. Porque Satanás te ha pedido para zarandearte. Pero no te preocupes, yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y ahí viene ese carácter de Pedro, ese temperamento. No pierdas el tiempo Jesús orando por mí. Ora por Felipe, por ese cananista que ese quien sabe cuánto tiene en las costillas. Ora por ese. Por ese picado de Mateo. Yo no. Yo sí tengo que ir a la muerte. He orado por ti, Pedro. ¡Ah! Tranquilo, tranquilo. Que venga el mismo diablo como quiera, ya mismo. Y cuando estaban en el huerto que atraparon a Jesús, ¿qué hizo Pedro? Pero sacó el machete que tenía. Después de tres años de convertido, seguía con el machete. Como hay varios cristianos por ahí. Que andan con Jesús, pero no sueltan la patejabra porque uno no sabe. Ya. Hay cristianos que salen por la vida diciendo, si a mí me van a atracar, yo no me dejo. Yo invoco el nombre de Jesús. Y si no pasa nada, vea, venga. ¿Ya? Ya. Hay varios así. Pedro esa noche oró o no oró. No oró, se quedó dormido. Y Jesús le dijo, vela y orá para que no entres en tentación. Pedro, ora. ¡Ah! Tranquilo, tranquilo, tranquilo. El que no ora tiene una sola opción. Pedro no oró y lo único que tenía era un machete, una espada. Y la sabía usar porque era pescador. Y entonces cuando vio que atraparon a Jesús, intentó matar a Malco. No fue que lo amenazó. Pedro no era de esos bocones para peleas que dice, venga. A ver cómo es, venga. Y cuando el otro se viene dice, venga, ahora sí, venga. No, Pedro no amenazaba. Cuando vio que Malco le echó mano a Jesús. Pero Malco, que era un soldado experimentado. Con reflejos listos para la guerra. Pero le alcanzaron a cortarla. Así que Jesús le dice. ¡Pedro! ¿Cómo había con esa costumbre? El que hierro mata, hierro muere. Pedro, pídate. ¡No es así! Yo tengo una legión de ángeles lista para defenderme. ¿Tú qué crees? Y le toca la oreja a Malco y lo sana de inmediato. Así que Pedro se siente mal, avergonzado, triste. Pero el que ora tiene dos opciones. Así que Jesús dijo. Me voy en una barca. O me voy a pie. Dijo, como están las olas. Como está el viento. Me rinde más a pie. Y se desprendió de la playa. Y empezó a caminar. Las olas le hacían la venia. Es decir, no se imagine a Jesús. Porque es que Jesús estaba en la misma tormenta que Pedro. Y que los demás discípulos. Jesús no estaba en una bonanza. Jesús estaba en la misma tormenta. Pero yo no me imagino a Jesús en la tormenta, saltando las olas. Él iba caminando tranquilo. Y las olas que venían con fuerza llegaban hasta la presencia de Jesús y hacían. Y él seguía avanzando. Aquella gente atribulada. Y yo imagino a Mateo. No, que sea. Nos vamos a ahogar. Nos vamos a naufragar. Y tan feo que queda uno cuando se ahoga porque se hincha. Uy, no. Me imagino a Mateo con su iPhone 7. Tomando ese selfie en medio de la tempestad. Simón el canalista gritándole. ¿Pero qué hubo, Abuelito? Colabore, hermano. Colabore. Ya que nos vamos a morir. Tomás en esa trifulca decía. ¿Será que morimos hoy o no? Yo creo que eso no es bueno en escapar. Estuve en espantaflojos este aguacero. Tomás, Tomás. Dígame. Mire que. No pasa nada. Eso escapa ahorita. Todo el mundo en agonía, en angustia. Y alguien de los que estaba en la lucha voltea a mirar hacia atrás. Y ve allá una figura que se mueve así. Y entonces pega un grito. ¡Ay! Y los demás dicen. ¿Qué pasó? Y todos voltean a mirar. Y cuando ven a esa figura forman el escándalo todos. Ya había algo peor que la tormenta. Había algo peor que las olas y que el viento. Peor. Había algo peor que la pasividad de Tomás en la barca. Algo peor. Usted sabe que la gente pasiva, sobre todo los que son de los temperamentos altos, los impacienta. Mijo, dame un favor, pásenme eso. ¡Rápido! Ya voy. ¿Qué hay de ahí, hombre? Lo impacienta. Así que había algo peor que la tormenta y el viento. Era un fantasma. Y como esta gente, los hebreos, los judíos, son gente de mitos y leyendas. Son peor que nosotros los colombianos. Es decir, nosotros además de la llorona, la patasola, el moán y todos los demás. Yo no sé cuántos mitos habrán. Pero estos son peores. La gente de mar considera que si estando en alta mar, si estando navegando, ven un fantasma, ese fantasma les indica, ya están muertos. Vine del inframundo a decirles. Así que esta gente ya no es la tormenta, ya no es el viento, ya no es las olas. Es la muerte. Y entonces gritan, ¡ah! ¡Un fantasma! ¡Un fantasma! ¡Nos vamos a morir! ¡Nos vamos a jugar! Yo les dije. Tomás dice, ¿un qué? ¡Un fantasma, Tomás! ¡Un fantasma! ¿Eso es bueno o malo? ¡Hermano, ese es el aviso de la muerte! ¡Nos vamos a morir, Tomás! Pero eso es fijo o eso es un comentario de la gente. ¿Cuántos metros más se tienen que acercar para saber que vamos a morir? Y se enloquecen. Ahora tenían varios problemas, no solo uno externo y físico. Ahora tenían un problema psicológico, emocional. ¡Nos vamos a morir! Oiga bien, usted enfrenta los problemas bien cuando emocionalmente está bien. Pero cuando emocionalmente es desequilibrado, usted se vuelve un etcétera. No importa qué tan cristiano sea. Yo voy a ser muy cristiano, pero si pierde la cabeza, va a tener problemas. Así que esta gente la perdió toda. Y la sombra cada vez se acerca más. Y se acerca más. Porque le rinde más a Jesús a pie que a ellos en la barca. Porque Jesús no tiene nada en contra. Ni el viento, ni las olas, ni el mar. Nada. Así que Jesús va caminando. Y ellos gritan. Y se va acercando más. ¡No! Y dice la Biblia, un evangelista relata que Jesús hizo que iba más para allá. O sea, sobrepasó en la barca. Los miró así. Y como estaba de noche, ellos veían una sombra. ¡Ay! Yo creo que ellos dijeron, si pasa, estamos muertos. Si se queda, estamos muertos. Y si se monta, peor. Así que gritan. ¡No! ¡No! Ya no pelean con las olas. Ya no pelean con el viento. Agarran sus remos. Dicen. ¡Fuera! ¡No! Y Jesús les habla. Y les dice. Yo soy. No tengan miedo. ¡Ánimo! Y entonces dicen. Sí, buenas. ¡Aló! Y Jesús les dice. Soy yo. Yo soy. No te más. Tengan ánimo. Ese no es Jesús. Y Tomás dice. Sí es él. Y todo el mundo. Si lo descubrió en lento. Y entonces Pedro dice. ¿Quién eres? Y entonces Jesús dice. Soy yo. Jesús. Y entonces dice. Bueno. Escuché esta historia. A mí me encanta esto. ¿Ves qué? Yo me los imagino. Son doce los que están ahí montados. Y entonces Pedro dice. Si eres tú. Yo esto no me lo voy a perder jamás. Yo sé que algún día harán la Biblia. Yo tengo que quedar en la Biblia. Si eres tú. Manda para que yo camine sobre las aguas como tú. ¿Por qué Pedro hace esa petición? ¿Por qué no dijo en medio de susto? ¡Ay! Calma esto por favor. Prende una luz para reconocerte. Pedro dice. Si eres tú. Yo quiero hacer lo mismo que tú. Y Jesús le dice. Bueno. Venga. Y estaba en esas olas así. ¡Guau! ¡Guau! Y Pedro como puede sacar una pierna. Y Juan, Jacobo y todos le dicen. Pedro ¿estás seguro? Sí, sí. Si es él yo voy. Ustedes saben el poder que tiene Jesús. Tranquilos. Y baja la otra pierna. Se columpia en la baranda. En el borde de la lancha. Y dice. Bueno. Nos vemos ahora. Y salta. ¡Guau! Y por primera y única vez en la vida. Salta sobre el agua. En plena profundidad. Y no se hunde. Queda encima del agua. Y Andrés que era su hermano. Dice. ¡Ah! Y Pedro dice. ¡Ay! Pedro ¿qué se siente? ¡Uy hermano! Esto es. ¡Uy! Perdón. ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy hermano! Y empieza a caminar como un niño cuando aprende a caminar así. Y Jesús lo mira. Y Pedro dice. ¡Ay! ¡Qué chévere! Y se voltea y dice. ¡Oiga Mateo! Una fotito aquí caminando sobre las hojas del mar. Y avanza Pedro hacia Jesús. Jesús está inamovible. Alrededor de él hay bonanza. El resto está en tormenta. Y dice la Biblia. Que Pedro avanzaba. Y se queda mirando la altura de las olas. Y dice. ¡Uy! Y a sentir en su cara. El rugir y la fuerza del viento. Y dice. ¡Uy! Esto está tremendo. Esta es una tormenta de esas que mata a cualquiera. Y prun. Siente que el agua le sube a los tobillos. Y Pedro dice. ¡Uy! ¿Cómo así? Y voltea a mirar la barca. Y allá los once. Siguen con el remo así. Siguen mirando. ¡Mírenlo bien! ¡Se está hundiendo! Y Pedro dice. ¡Uy! Y prun. El agua en las rodillas. Y cada vez ve a Jesús como más arriba. Y él más abajo. Prun. Ya siente el agua aquí en el pecho. Prun. Ya siente el agua en los hombros. Y dice. No, yo me voy a ahogar. Yo para qué me pongo a inventar. A mí qué me pasó. Y saca un brazo y dice. ¡Sálvame maestro! ¿Por qué no tuvo dudas de que ahora Jesús se encendió un reflector y iluminó la cara de Jesús para que lo reconociera? No, es que ya había empezado a caminar. Y él dijo. Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua como tú. Pero empezó a fijarse en otras cosas. Mientras tú mantengas la confianza y la fe en Jesús, jamás te hundirás. Pero cuando empieces a observar las cosas de la vida, te vas a hundir porque te hundes. Es que las realidades de la vida siempre son contrarias al propósito del espíritu. Así que Jesús lo escucha. Y él sigue gritando. ¡Sálvame maestro! ¡Me estoy muriendo! ¡Ayúdame! Y dice que Jesús tiende la mano. Mira el poder de Jesús. Sobre el agua. Es que no está en algo sólido. Está en algo líquido. En una superficie líquida. Pero aún, aunque está en una superficie líquida, le da la mano a Pedro. Empieza a sacarlo. Lo mira a los ojos y le dice. ¡Hombre de poca fe! No te dije que vinieras. No empezaste a caminar. ¿Por qué te hundiste? ¿Por qué tienes tan poca fe, Pedro? Y Pedro, tomado de la mano del maestro, lo mira ahora sí. Empieza a detallarlo y dice. Este es Jesús. Y mira para abajo. Y Jesús sigue en el agua. Sube a Pedro en la barca. Y Jesús dice. ¡Permiso! ¡Los acompaño! Y se sube a la barca. Y cuando se sube a la barca, el mar, dice. Con esta gente no se puede. Si él se metió ahí entre ellos, no hay nada que hacer. Quieto. Y el viento que venía con fuerza, se queda quieto. Hay una cosa curiosa. Es que Pedro es el que registra el Evangelio de Marcos. Es decir, el Evangelio que se llama Marcos, lo dictó Pedro. Y Pedro no cuenta ese pedazo de la historia. Pedro no cuenta que él se hundió. Pero el otro evangelista sí lo cuenta. Dice. ¡Pedro se estaba ahogando y le tocó gritar! ¡Sálvame, maestro! Pedro no quería que nadie escuchara la historia. Pedro dijo. Marcos, un día había tormenta. Y el maestro vino caminando sobre el agua. Y nosotros gritamos. ¡Oh, que miedo es fantasma! Y él dijo. ¡No, soy yo, no temáis! Y se montó la barca e hizo grande bonanza. Marcos, ¡copia eso! Y Marcos, listo, sí, señor. Grande bonanza. ¡No más! ¡No más! ¿Algún dato? ¡Ninguno! Pero otro evangelista que estaba escribiendo el Evangelio dijo. ¡Cómo olvidar! Que Pedro dijo, quiero caminar en el agua. Y se fue caminando y empezó a ahogarse. Y el maestro lo salvó. Y se subió a la barca y se calmó la tormenta. Es que a veces no queremos que se cuente lo malo. A veces nos creemos tan perfectos que creemos que no podemos hundirnos. Pero no te preocupes si te estás hundiendo. Aquí está el mismo que caminó sobre las aguas para atender su mano y decirte, ven que yo te ayudo. Ven que yo te saco. ¡No te preocupes! ¿En qué te estás hundiendo? ¿En qué? Oiga bien lo que le voy a decir. Con esto voy a terminar. No se preocupe que tenemos tres días todavía. Y esta historia continúa porque yo no traigo otro tema. Yo solo vengo a hablar de los discípulos y yo le dije a Isra, con ellos, con la historia de ellos, vamos a resolver el tema de los tres días sobrados. ¿Por qué esta gente tiene una experiencia con Jesús? Vea, aquí usted sabe que hubo una escena en que Jesús estaba durmiendo en la barca. Estaba cansado. Porque como hombre le daba sueño. Y no solo le daba sueño, dormía. Y no tenía un sueño liviano, tenía un sueño profundo. De esos que tiembla y no se da cuenta. ¡Qué humanidad tan linda la de nuestro Dios! Que usted a veces se queda dormido profundamente, sonó el despertador para hablar y usted no lo escuchó. Y usted no dice, hay poder en Jesús, me quedé dormido. ¡Señor, perdóname! Usted tiene un Dios que le dice, tranquilo, yo me hice hombre y sé lo que es tener sueño. No te preocupes. No hay lío. Por eso es lo lindo de Dios. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Sino que por cuanto sus hijos participaron de carne y sangre. Él también participó de lo mismo. Para tener misericordia y saber que somos débiles. Pero el poder de Él se perfecciona en nuestra debilidad. ¡Qué lindo es nuestro Dios! ¿Por qué creer que son tres? Lo más lindo es creer que es uno y que se hizo carne para entender tu humanidad y la mía. Y tener misericordia de los humanos. Si tuviéramos un Zeus como los dioses griegos, ese Zeus nunca tuvo misericordia de nadie. Pero tenemos el Dios Todopoderoso que se hizo hombre limitado, que tuvo sueño y se durmió para entender tu debilidad también. Así que se acostó en la barca a dormir y la tempestad vino y quería voltear esa barca. Y Jesús dormía. Y alguien vino y lo molesta y le dice, ¡Maestro! Perdónenme, le voy a hacer la traducción. El griego nos regala palabras lindas y elegantes. No tienes cuidado que perecemos. Ese es el lenguaje de Mateo. Maestro, no tienes cuidado que nos estamos hundiendo. Por favor, colabóranos. El lenguaje del hielo. ¡Uy, pero qué! Nos estamos ahogando y usted durmiendo, calienta, durmiendo. Lo que en realidad trataron de decirle es, ¡Ey, dormilón! ¡Perezoso! ¡Flojo! ¡Levántate! ¡Ni siquiera temes por tu propia vida! Y Jesús se levanta. Son dolientos todavía. ¿Usted sabe cómo es cuando uno está dormido profundamente y lo despiertan? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y Jesús dice. Y se va al frente. Y el viento venía. El viento venía furioso. ¡Aaah! Contra la barca. Cuando el viento dice. ¡Aaah! Esa palma de esa mano. Y se acerca más. ¡Aaah! Las olas dicen. ¡Ja, ja! ¡Mire esa manito! ¡Ja, ja, ja! Póngale cuidado a la baja que le va a pegar a esa mano. Crespa una ola así como de 15 metros. ¡Oh! Cuando de pronto detrás de la mano ven un rostro y escucha una voz. Calma. Y entonces el mar que llevaba la ola así dijo. ¡Aaah! Esa voz. Yo la he oído antes. Si yo no tengo mala memoria dijo el mar. Esa ola por allá en Génesis 1. Me dijo. De aquí no podrás pasar. Este será tu límite. ¡Ah! Esa voz que lo organizó todo. ¡Qué increíble! Aún el mar le reconoció. El viento que iba contra él. El Señor le dice. ¡Enmudece! Y el viento que venía soplando. El viento que no conoce límites. Al viento tú le pones barreras y las rompe. Él es violento. Él es agresivo. Él levanta techos. Él tumba casas. Pero ese viento vio la palma. Y tenía una duda. Pero cuando escuchó la voz. ¡Enmudece! Entonces el viento frenó y dijo. ¡Ay! Esa voz. En la que me hizo depósitos. Y la que me encierra en depósitos. Y la que es capaz de abrirlos. Pero esa voz pertenece a alguien. Que es capaz de caminar sobre mí. Que es capaz de levantarse sobre mí. Esa es la voz del Creador. ¡Creador! ¡Qué pena! No queríamos molestarlo. ¡Perdónenos! Y se hizo grande bonanza. Jesús gira a los discípulos. Y les dice. Puedo seguir durmiendo. ¿Algo más que haya que hacer? Permiso. Tuve una jornada larga. Se sienta. Se recuesta. Cierra los ojos. Se queda dormido. Y los dos se reúnen en un ladito. Y dicen. ¿Y quién es Él? ¿Quién es ese? ¿Con quién andamos nosotros? Ese no es el hijo del carpintero. Ese no es Jesús. El que creció. En nuestro contexto. ¿Quién es Él? ¿Por qué el viento y el mar le obedecen a Él? Jesús quiso decirle a sus discípulos. ¿Quién era Él? Porque tenían que tenerlo claro. Pero Jesucristo es el único Dios verdadero. Lo vieron caminando sobre las olas. Y descubrieron lo que decía Job. Jehová es el único que tiene poder para caminar sobre las olas del mar. Y ellos dijeron. Si es verdad. Pero ahora tenemos una bendición. Jehová está con nosotros. Lo que la profecía decía. Se estaba cumpliendo. Es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Y termino diciendo. ¿Y todo eso para qué? ¿De qué nos sirve saber que Jesucristo es Dios? ¿Qué sentido tiene? Todo el sentido del mundo. Porque hoy en el mar de tu vida. Tú puedes estar naufragándote. Tú puedes estar ahogándote. Tú puedes estar perdiéndote hoy. Puede ser que el mar tuyo sea el alcohol. Sea el trago, el ron, el aguardiente. Puede ser que tú intentas caminar sobre eso. Pero es imposible. Te estás hundiendo. Puede ser que tu mar sea el tabaquismo, el cigarrillo. Puede ser que tu mar sea la drogadicción. Sea la marihuana, el bazuco. Yo no sé cómo le digan aquí. Perico, perica, como sea. Pero te estás drogando para salir de la realidad que tienes. Y tú creías que ibas a ser capaz de gobernar eso. Pero has descubierto que eso te tiene sumergido. Tú pensaste que era una canita al aire. Pero ahora eres preso de visitar lugares de prostitución. Y no sabes cómo lidiar con eso. Pues esta noche. Jesús. Está caminando en tu mar. Jesús vino hasta tu barca. Jesús está caminando esta noche junto a ti. Y de pronto te asustas. Y tú dices el evangelio. ¿Cómo se les ocurre? Yo no soy tan bruto para ser evangélico. No, allá lo roban a uno. Allá le quitan la plata. Allá el pastor se llena los bolsillos con el trabajo de uno. No es así. Escucha bien la voz que te habla. Yo soy. No temas. Ten ánimo. Hay esperanza todavía esta noche. Si te estás ahogando. Hoy puedes decir. Maestro. Sálvame que perezco. No me gusta la vida que estoy teniendo. Me siento bueno por ratos. Feliz por ratos. Pero vuelvo a tener problemas. Maestro. Sálvame. Hay un amigo esta noche aquí. Que pudiera levantar la mano y decirle a Jesús. Jesús a mí. Sálvame. Porque entonces Jesús. Con poder y autoridad. Tendería su mano. Escúchame bien. Te tomaría de su mano fuerte. Y los que están en su mano. Nadie los arrebatará. Hermano. Lo he intentado mucho tiempo. He tratado de dejar el vicio. He tratado de cambiar. Pero no he podido. No te preocupes. Hoy tómate de la mano fuerte de Jesús. Agárrate de esa mano. Porque Él lo ha declarado. Los que están en mi mano. Nadie los arrebatará. Arrebatará. Pero escúchame esto. Cuando sacó a Pedro. No lo felicitó. Cuando sacó a Pedro. No le dijo. Felicitaciones Pedro. Que bien caminaste sobre las olas. Le llamó la atención. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Acaso no tengo yo todo el poder? ¿Acaso mi palabra no es la misma. Desde la eternidad y hasta la eternidad? Y hoy te dice a ti. ¿Por qué dudas? ¿Por qué crees que el evangelio es de hombres? ¿Entiende esta palabra? Es del Dios único. Suficiente. Todopoderoso. No te mortifiques. No te condenes. Todavía hay esperanza. Todavía hay salvación. Todavía hay vida abundante. Todavía hay vida plena para ti. Y hoy Jesús tiende la mano esta noche. Él tiende la mano porque sabe que te estás ahogando. Y está esperando que tú levantes la tuya. Y le digas sálvame. Y Él te echará mano. Claro te llamará la atención. Deja la borrachera. Deja la fornicación. Deja el cigarrillo. Deja ese vicio. Y conviértete. Permíteme hacer una obra en tu vida. Te dice el Señor esta noche. Así que yo quiero invitar un amigo. Una amiga. Una familia. Que esta noche me entienda. Jesús. Dios. Quiere salvarte. Escucha bien ese término. Salvarte. Él quiere sacarte de esa situación. Él quiere cambiar tu vida. Él quiere darte otro sentido. Él quiere que encuentres el propósito de vida que Él diseñó para ti. Y quiero invitar a alguien esta noche. Que esté en este auditorio. Que haya venido de pronto a curiosear. Lo invitaron. Pero que hoy diga. Yo quisiera de corazón. Que Dios me ayude. Yo quisiera que Jesús me salvara. Si es verdad eso. Si hay una vida mejor. Si hay una vida libre de las ataduras. Libre de la esclavitud. Libertad de la cárcel. Si hay una vida plena. Si hay una vida abundante. Si hay una vida feliz para mí. Yo la quiero. Habrá un amigo esta noche aquí. Un jovencito. Una jovencita. Un adolescente. No tenga miedo. Que tan malo ha podido hacer. Nada es más grande que el sacrificio de Jesús. Así que invito a alguien. Que quiera esta noche. Recibir una oración. Para salvación. Que quiera aceptar a Jesús. Como suficiente y único salvador en su vida. Para que se coloque en pie donde está. Alguien que no se ha bautizado todavía. Incluso. Ahí hay una persona. Ahí hay otra. Alguien más quisiera. Ahí hay un jovencito. Muy bien. Ahí hay otro. Ahí hay más. Ahí hay más. Ahí hay más. Se están parando muchos más. Les incomodaría. Venir hasta aquí. Acompañarme. Para orar por ustedes. Les incomodaría. Si pueden venir. Vengan. Yo quiero ayudarlos a orar. Si no quieres. Quédate ahí. No hay problema. No hay lío. Pero créeme. Jesús está extendiendo su mano. Eso es. Vengan. No tengan miedo. No tengan pena. Aquí estamos en familia. Eso es. Vengan. Vengan. Que hay salvación esta noche. En el nombre de Jesús. Si hay más. Venga. Anímese. Jesús esta noche. Va a extender su mano. Y les va a bendecir. Y les va a tocar. Él les va a salvar. Yo un día recibí la mano de Jesús. Sobre mi vida. Y mi vida cambió. Al principio no estaba tan seguro. Pero han pasado más de 20 años. Y hoy les digo desde el corazón. Jamás el Señor me ha soltado de mi mano. Yo estuve en prisiones. Yo estuve en cautividad. En cautividad. Estuve. Tuve muchas cuerdas sobre mi vida. Pero el día que Jesús tomó mi mano. Me dio libertad de todo. Y esta noche les dará libertad en su nombre. Porque hay inmenso poder. En el nombre de Jesús. Hermano colóquese en pie por favor. Y vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle al Señor. Que el derrame de su amor sobre ellos. Si hay alguien que me quiera ayudar. Orar por ellos. Bien lo puede hacer. Si hay algún amigo que quiera venir todavía. Venga porque vamos a bendecirlo. En el nombre de Jesús. Vamos a declarar salvación. Vamos a declarar que el Señor se revela en tu vida. Vamos a declarar que esta palabra será en tu corazón prosperada. Germinará. Que esta palabra haya cabida en tu vida. En tu corazón. Si hay algunos hermanos de jóvenes. Diáconos. Alguien que me ayude. Vamos a pedir que el Espíritu Santo les toque a ellos esta noche. Ellos necesitan sentir la mano de Jesús. Amándoles. Guardándoles. Librándoles. Dándoles una palabra de ánimo. Y diciéndoles que todavía hay esperanza. Que hay una vida plena esperando por ellos. Ayúdeme a orar por favor. Señor Jesús. Esta noche. Hay bendición en tu nombre Jesús. Esta noche bendecimos la vida de ellos. Derrama de tu amor sobre sus corazones Señor. Derrama de tu amor sobre sus vidas. Hay un plan maravilloso. Hay un plan maravilloso Señor. Hay un plan maravilloso Jesús. Hay un plan maravilloso Jesús. Hay un plan maravilloso Jesús. El diablo es un plan maravilloso Jesús. El diablo es un mentiroso. Él quiere hacernos creer. Él quiere hacernos creer. Que somos nada. Cuando el bien sabe. Que somos hijos del gran rey. Él quiere hacernos creer. El diablo es un plan maravilloso Jesús. y la obra hecha está, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios, porque en Cristo hay poder, gloria a Dios, si te sientes ser atado, es solo para recordarte que estas cadenas ya son rotas cuando le alas. ¡Ah! El diablo es un mentiroso, Él quiere hacernos creer, que somos nadie, cuando el bien sabe, que somos hijos del mar. Hoy levanten ya tus manos, porque la victoria nuestra es, el diablo está vencido y la obra hecha está, gloria a Dios, porque en medio de tus problemas, gloria a Dios. Porque en Cristo hay poder, gloria a Dios, si te sientes el atado, es solo para recortar mis caderas, gloria a Dios. Estamos casi para despedir, ya saben que mañana a las 7 y 45 estaremos acá, en un gran culto también con nuestro hermano Edgardo. Y luego a las 10 y 15, son dos cultos, bendito el Señor. La noche también a las 5 de la tarde, ya son 3. Están tomando los nombres, canten suave, canten pero más, sigan adorando. Ese está muy bonito, sigan cantando ese, gloria a Dios. El diablo es un mentiroso, que quiera hacernos creer, que somos nadie, cuando el bien sabe, que somos hijos del grande, y levantan ya tus manos.